Volví para la Kelly con la carita de Mártir La vieja tiene una colleja de souvenir Debidamente Martini no es verme los mani Ya acabé la placita de rayitas con el Mártir Hablan italiano con un gris raro Bailen tus timbales de hippies iluminados Jolen a Marruecos y a Colombia los lavabos Te veo acá con una molena que me pone malo Bajo para el curro el pelo, siente la cortado Dijo las culpas al fecho que me ha hecho la de Ronaldo El gordo, llueve por una salvo el tollo Día de tormenta con mi hermano a long row bro Hattie guardado como un mulero Quiero emocionar que ni la capi en enero Un puro, piel de canguro, balón de cuero Defiendo mi oscuro como el muro canáhuaro Melo, escribo de Harry, hay magia en la punta del boli Lo vi en sus ojitos de chico, no había ni pa' pagar el party Salía de Kelly sin money Y el monqui en el hombro pidiéndome más Y la hinchada cantando parece en Tijosi Yo yo impide esto que adjunto con Hashi Me li una bengala, me da un to' de Roshi Podrían escuchar al corazón y guardarlo en un cajón Ya me pregunté mis veces si lo haría Pero sé que antes de nada voy yo y no me quito la razón Esta línea es mi única compañía Acostumbrada al vértigo, ya es parte de mí Hace diez años que el único que mueve mi cuerpo Levantarme sin aliento y con la sensación De que no me relajo ni cuando duermo Ya no la lo escupo y muerdo Truques en la celda, grillete, la atajura a los muertos Cicatrices en la piel que son recuerdos Del hombre que os fui que por las gracias sigo siendo Me valen más mi libertad que un saco de dinero Juro si te faltan los pongo a cenar suero Voy con la tensión de cuando huelo y el nombre de mi abuelo Villetes arrugados pies en el suelo Los cordones en la bomba tienen el pantalón Madrid vándalos, esperan su turno, juicio rápido Dijo, si lo sientes cántalos Cierro el triángulo y uso esta presión para estrangularlos Deventado la barra, el vaso, la base Tirado por la estación de la Renfe Vida insana, puesto para el desfase De mañaneo, de compuestos buscando mi C Con la cami y del chan, es 100 Por aquí se hace negocio más negro que 100 Jugando con el guardial, tienes 100 Chupándome otro tranqui, pa' la presión de la 100 Ahí se factura y no se cotiza Las veo de capital como en Suiza Consumido por la tiza Echándole al colo, a ver si cicatriza Casimiro porque si te miro te la quito Aún con esta cara de maldito Firmando en tu garito el cuquinsito El eterno, el progrito Terifafas en que lo de pirrico Con el leofo por Europa sintiéndonos rico Buscando en bien a loco lo que me queda dos cicos Se te acaba el chollo, han llegado los del caminito Minehad Minha 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 Gracias.